Hola a todos muy buenas ya en este vídeo vamos a comenzar a ver un poco de programación en mayor profundidad así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro script editor y vamos a escribir nuestra primera línea vamos a escribir print y entre comillas dobles le vamos a decir hola mundo aquí en el script editor si mantienen control más la rueda del ratón pueden agrandar o achicar la fuente del código como de la consola así que ahora que hemos escrito nuestro print hola mundo de esta forma vamos a ejecutar aquí vemos que primeramente aparece en consola nuestro propio script en este caso la línea print hola mundo y seguido aparece el resultado en este caso dice hola mundo porque es lo que nosotros tenemos aquí dentro de las comillas así que por decirlo de otra forma es como que le estamos diciendo que queremos imprimir o mostrar por consola lo que nosotros tenemos aquí al lado bien otra cosa que ustedes también notaron es que la palabra print se ha puesto de color verde eso es porque en python existen algunas palabras que son palabras reservadas del propio lenguaje que cuando nosotros las escribimos le decimos aquí a maya al script editor que queremos realizar una acción en específica en este caso imprimir por consola pero también existen otras palabras como puede ser import o puede ser de del try for if y existen otras más nosotros a lo largo de este curso vamos a ver y aprender algunas de ellas pero las vamos a ir aprendiendo más adelante ok que ustedes sepan que estas palabras existen en python y que print es una de ellas bien ahora que hemos visto esta primera función print esta palabra reservada vamos a ver otro concepto que es el de comentario un comentario lo iniciamos con este símbolo que es el símbolo gato o hashtag o también almohadilla creo que le pueden decir y lo hacemos con la combinación de teclas control alt y el número 3 yo tengo el teclado español de españa así que si ustedes tienen otro lo buscan en su teclado y lo ponen aquí bien ya con este símbolo podemos escribir lo que nosotros queramos como un comentario por ejemplo vamos a escribir un print hola mundo bien este comentario lo que nos va a servir a nosotros como programadores es que nos permite dejarnos a nosotros mismos un comentario una nota una descripción dentro del mismo código ok podemos escribir por ejemplo qué es lo que hace el código qué es lo que hace una porción del código y eso nos facilita el trabajo por ejemplo si tenemos scripts que hemos escrito hace un hace tiempo y los queremos editar que nosotros sepamos lo que está haciendo el programa y que también si otra persona lo ve que se entere de lo que está haciendo o tratamos de hacer nosotros aquí en nuestro script esa es la la principal finalidad que tienen los comentarios ok bien este símbolo lo que le dice a maya es que esta línea se la tiene que saltar o sea que no la ejecute eso es porque como les dije aquí adentro lo que nosotros vamos a poner es realmente un texto cualquiera es algo que maya o python no puede entender por sí mismo y ejecutarlo no es una instrucción que pueda ejecutar por tanto si nosotros no pusiéramos este símbolo al tratar de ejecutar nos daría este error y nos va a decir que hay un error de sintaxis inválida ok por tanto nosotros le ponemos aquí el símbolo cuando queremos hacer un comentario y todo se soluciona este comentario como ustedes ven se pone de color rojo y es un comentario de una sola línea pero también podemos escribir comentarios de varias líneas como son los comentarios multilíneas esto lo iniciamos con tres comillas dobles y ahora podemos escribir por ejemplo hola coma este es un comentario multilínea y para cerrarlo también con tres comillas dobles este comentario también lo va se lo va a saltar y más adelante veremos que este comentario multilínea también tiene otras funciones bien de momento vamos a dejar este vídeo aquí ha sido bastante corto pero hemos aprendido estas dos ideas importantes y que a medida que vayamos avanzando y se vaya complicando el código nos van a ser de mucha utilidad les recomiendo que se queden un momento practicando esto que hemos aprendido ya que de momento se ve simple pero es importante que lo interiorice yo ahora me despido suscríbete a mi canal puedes dejar un me gusta si quieres y también tus comentarios mi nombre es diego santibáñez y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós